Y seguimos charlando. En cada decisión que tomás, hay un viaje entre lo que está bien y lo que se puede mejorar. Entre lo inoportuno y lo audaz, entre lo que te inspira y lo que te guía. Entre dejarte llevar y saber hasta dónde. Un viaje entre hoy y el futuro. Y así actúa tu cerebro. Ese ir y venir entre tus dos hemisferios es lo que te moviliza, te empuja, te potencia. Hoy podés elegir lo que te hace sentir bien, lo que te emociona, lo que te hace crecer a vos, a tu familia, a tu futuro. De eso se trata este viaje, de avanzar. Nuda Fiat Toro. Tu próxima decisión inteligente. Bueno, espectacular realmente.